Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, el día de hoy les traigo la review del señor Joachim Mahel Un lateral izquierdo, bastante extraño porque en la carta normal de Warrex lateral derecho y Swift creo que tiene también 4 partidos, 0 goles, 60 mil monedas, está muy barata la carta honestamente 84 de altura, bueno un 84, bastante buena altura para ser lateral, elevado, elevado, buenos Warrex también para ser lateral Bien preferido derecho, para estar en banda izquierda honestamente esto me parece una desventaja Sobre todo teniendo en cuenta que solo tiene 3 de skills y 3 de pie débil, o sea que se ve bastante limitado en la salida de balón con pierna izquierda Y pues no es tan fácil perfilarte a la derecha porque tiene solo 3 de skills, por ahí yo creo que es la mayor desventaja de la carta Aún así lo hablaré más adelante porque en stats es muy buena, ritmo 97 con un 94, aceleración 99 de sprint, está muy bien el ritmo Tiro no es el mejor, pero tiene stats regular de tiro, destaca su 90 de posicionamiento y 81 de fuerza de tiro Está bien para un lateral promedio, tampoco es muy destacado En pase, tampoco destaca tanto, un pase corto de 94, pase largo 87, centros 90 Aún así los centros aunque sean 90 hay que tener en cuenta que es derecha por banda izquierda O sea que vas a tener que estarte perfilando pierna derecha porque con zurda van a ir mucho peor Y la visión es algo baja con 83 junto con el efecto Luego regate, tenemos agilidad 89 y balance 85, un poquito bajos para hacer lateral Y sobre todo teniendo en cuenta que esta no es la típica carta gordeta en game, o sea no es gordo ni nada Entonces uno esperaría tal vez que tuviera un poquito mejor de agilidad y balance porque es una carta average promedio Y suelen tener un poquito mejor de movilidad pero pues aún así no está tan mal Reacciones 94, bien por ahí, control de balón 97, muy bien Regate 94 y compostura 93, completito por ahí Defensa, intercepciones 92, percepción 90, entradas 96 y barridas 94 Es números defensivos, tiene muy 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 buenos números Luego el cabeceo no es el mejor con 78 pero se puede suplir ¿no? No es tal vez la stat defensiva puede que sea de las menos importantes Pero tiene muy buenas stats defensivas incluso para jugar de central Yo incluso lo vería un poco más de central que lateral izquierdo por el tema del pie débil y las skills Aparte de que pues como mencioné el pase tampoco es lo más destacado por un lateral Luego en físico encontramos salto 99, por ahí ayuda al cabeceo y a ganar por arriba Energía 99, evidentemente suficiente Fuerza 90, muy bien, fuerza 90 para un lateral está bien Agresividad 90 también para un lateral está bastante destacado O sea que por ahí podría ser más central que lateral Regateador veloz y pues estos son todos los rasgos Esta carta la probé de lateral izquierdo y de central Voy a mencionar un poco más ahorita la carta en los clips Pero quería mencionar que a esta carta la quise hacer review Porque los números son bastante así de la carta como tal Sin ir a los detalles de los atributos Llaman bastante la atención porque tiene buen ritmo, buen regate, buen físico y buena defensa También el pase es normalito Así que bueno, una vez dicho esto vamos a meter aquí los clips Para seguir hablando un poco más de la carta Ahora sí vamos a hablar un poquito más de este Mahele Mahele o como se llame Es una carta que yo creo que lo que la mata Sobre todo lo que más la mata Son dos aspectos El primero es evidente y lo puedes ver a simple vista es que sea lateral izquierdo Para mí está muy fuera de posición que sea lateral izquierdo Pero sobre todo para mí la mata que tenga 3 de pie débil y 3 de skills O sea las skills y los pie débiles es la desventaja más fuerte de esta carta Un lateral izquierdo con 3 de skills ya es muy limitado Ya es una a cierto punto desventaja y es una carta que mucha gente no va a optar por usar Y aparte súmale que está en banda izquierda con pierna derecha y que solamente tiene 3 de pie débil No, eso para mí lo hace una carta Realmente voy a ser honesto Diría que está inusable en banda izquierda No es una carta que recomienda para nada usar de lateral izquierdo Lo digo así claro como es No para nada lo recomiendo usar como lateral izquierdo Voy a ser franco y no la recomiendo como lateral izquierdo Hay cartas mejores Incluso en una espinazzola que a mí no me encantó Le traje review para que vayan a verla Me parece que tiene más mérito para jugar ahí que este Magele Sin que Magele sea tan malo como carta No es una carta tan mala honestamente Pero a mí no me parece que sea una carta que valga la pena usarla ahí Tengo que ser honesto y no Ahora vamos a otro punto interesante El tiro para ser lateral Hay muchos laterales con mejor tiro y el tiro no es bueno Por ahí tuve un par de tiros y muy malos la verdad Tampoco es el más horrible Pero ya para esas alturas del juego Que hay muchas cartas con buen tiro Le falta mucho finalizamiento Incluso la potencia tampoco es tan destacada Así que no sé Como lateral como si lo usas para subir No te lo recomiendo También el pase Tengo que mencionar cositas del pase El pase corto me pareció normal Normal o sea normal Sin ser destacado me pareció normal Cumple con los pases claros Ahora viene el pase largo Muchos trazos largos que daba Cambios de juego eran al límite Al límite de que sé que esos pases que tú los das Son los trazos largos Que sabes que la más mínima te la van a robar Y en muchas ocasiones me la robaron en el trazo Porque van muy al límite Muy un poquito imprecisos No me terminó de comenzar el pase largo Los cambios de juegos El centro seguramente sea bueno No pude centrar porque Como mencioné un lateral izquierdo Con pierna derecha Si centra con zurda No los voy a tomar en cuenta los centros con zurda Porque son bastante malos Quiero creer que con derecha los centros son mucho mejores Pero aún así El pase Pues corto se puede salvar Pero igual los demás pases no son muy destacados Ahora vienen las ventajas De aquí quiero entrar con algo decisivo Estas desventajas son claras Y como lateral para mí lo matan Los centros para no ser usado Pero qué tal si les digo Magele con esas stars de central Y con esas desventajas de central Así como esas desventajas de central En un central realmente no nos importan Las skills Ahí ya esa desventaja la quitamos No nos importa el tiro Esas desventajas las quitamos también Nos quedaría el pie débil y el pase 3 de pie débil para un central Es suficiente muchas veces Así que yo quitaría incluso esa desventaja Nos quedaría el pase Y el pase lo que mencionaba Es que el pase largo Los cambios de juego son Muy al límite Muy incluso malos puede ser Pero el pase corto es bueno O sea por ahí puede ser la única desventaja El pase para central Pero aún así cumple porque Realmente los pases Cortos son buenos Entonces qué tal si les digo Que como central Como central Tiene una velocidad Y como lateral eso sí Como central y lateral Tiene una velocidad súper destacada Es un 94 aceleración 99 sprint Y se siente en game Realmente acelera muy rápido Y llega a las jugadas Velosísimo O sea es muy rápido Tiene una presencia física No sé por qué Si su tipo de cuerpo es average Y minen un 84 Tampoco es la carta más alta Pero en game lo notas muy alto Lo notas muy alta La carta delgada Pero muy alta Muy alta Lo cual Es muchas veces seguridad Porque aparte tiene un salto De 99 Entonces va a ganarte Muchos balones por arriba Va a ser una muralla De aérea Ahí en la defensa Ya sea como lateral clavado O yo lo recomiendo Más como central Aparte de eso Tiene una movilidad Si hablamos de central Está muy muy top O sea Un central con 94 de dribbling Y que aparte pues tenga Reacciones 94 Compostura 93 Dribbling 94 Control de balón 97 Está bastante bien Luego agilidad de 89 Y balance 85 Para la estatura Como central Está muy bien O sea realmente Es una movilidad destacada Aparte tú lo mueves a más L Y realmente sí reacciona bien Se mueve bien No es la típica carta tan tronca No es tan tronco Hay laterales con mucha mejor movilidad Por ejemplo Semedo incluso Que es lo normal Se mueve mejor Como lateral Pero es muy endeble Como central Este magele Yo lo denominaría Una movilidad Similar A la de Me atrevería a decir A la de mendior normal Este tipo de movilidad Que tampoco es la más destacada Pero puede ser Buena También una carta Que me parece muy similar Es Tierney Tierney se lo han probado Desde su carta oro O su carta Sif Tierney es un tipo de movilidad Igual a la de este magele Son movilidades buenas Sin ser tampoco tan destacadas Pero reaccionan bien A conforme nosotros Le pedimos los movimientos Así que está bien Se mueven con fluidez La última ventaja Pues que Capacidad de ser defensa central Como ya lo mencioné Para mí la mejor posición De este magele Y como lo quiero Mencionar ahorita Ya a partir de este punto Es como central Como lateral Descártenlo Aunque ustedes dejen Pónganle Es que van a decir Yo le pongo a mi central Quedarse atrás a atacar Si no lo usas de central Aunque sea en línea de tres Descártalo Porque créeme Que te va a dar muchos problemas Este magele Cuando le des un pase Estés en banda izquierda Con pierna derecha Te va a matar Te va a matar Así que no Descártalo como lateral Al menos que sea Como lateral derecho Ahí si lo podría ver Como lateral derecho Pero yo lo descartaría Y lo Lo única opción Que le veo es de central Y central Lo veo top De central Lo veo destacado Realmente Realmente muy destacado Tampoco es como que La serie tenga la mejor liga En cuanto a centrales Yo a esta carta Definitivamente le pondría Sentinela Y con Sentinela Le queda En cuanto a defensa Todas las stats En 99 Menos el cabezazo El cabezazo le queda en 93 Sabemos que esto No es como tal In game No se reflejan así Pero quedan Estats brutales De defensa Luego en el físico Le queda una fuerza De 95 Y agresión De 99 Aún así La fuerza Ya es buena De 90 Y la agresión También es buena O sea Con un 90 De agresión Es bueno Esa agresión Entonces Queda un central Muy top Por 59 mil Monedas Está bastante bien Honestamente Porque por ese precio No tenemos un central Que rinda este nivel Y se los digo en serio Está Skriniar Tots Que para nada Rinde este nivel Está Romero Tots Que para nada Romero es malo realmente Es malo A comparación De este Magele Como central Los demás centrales De la serie Son caros No hay una carta Que rinda este nivel De este Magele Con esa velocidad Yo la veo Para mi definitivamente Central esta carta Luego Hablando de esto Le pongo una calificación Global De 8 ¿Por qué le pones 8? Se está diciendo Como central es muy bestia Porque la carta Es posición nominal Lateral izquierdo Por eso le pongo 8 Porque como lateral izquierdo Es un 8 Y no pasa de ahí Como lateral izquierdo Es un 8 Y no pasa de ahí Honestamente Como central Le pondría 9-5 Tal vez 10 Si me apuras Es muy bueno de central Muy muy bueno Ritmo 9.5 Muy muy buen ritmo Tiro 6 Por ponerle algo Honestamente No sé Podría ser incluso 5 Pase 8 Porque los pases largos No me convencieron Pero el pase corto Está bien Es suficiente Tampoco destacado Regate 9 Se mueve bien La verdad Le puede faltar A veces Puede que se sienta En el silucio de lateral Que le falta algo de agilidad Pero como central La verdad es que Muy buena la agilidad Como lateral Puede ser que lo notes No limitado Pero Hay laterales Como ya lo mencioné Con mejor agilidad Semedo Hay bastantes Cancelo El mismo cancelo Es más ágil Defensa 8 Está bien Honestamente Está bien Con sentinela Ya que están Mucho más brutales Y seguramente Sienta mejor Yo no lo probé Con sentinela Pero Con sentinela Incluso porque son Defensa 9 ¿Por qué no le pondríamos De 9 de defensa? Porque no tiene Tantas animaciones Como central O sea No es tan contundente Como La defensa Tal vez de un Chilin y Bandai Etcétera Pero si es buena defensa Físico 8 Porque Por arriba Va muy bien Salta bastante bien Gana mayoría De balones Por arriba Aparte Siente una carta Muy alta Estamina Es perfecta Pero como lateral Y cuando lo probé La fuerza Repito No lo probé Con sentinela Que le pone Por ahí Un poquito más De puntos En todo Y puede que haya sido También tema De la defensa Pero la fuerza Era Competía Nunca No es débil Para nada Compite Pero tampoco Es un monstruo Que te gane O sea Es una carta Competitiva Simplemente En el tema De fuerza Regular Yo diría Promedio Calidad Precio 8 Porque por 60 mil Tiene su central Muy barato Y muy destacado Como lateral Malo Por eso le pongo 8 de calidad Precio Si fuera central La carta Le pondría 10 calidad Precio Y créanme Que si fuera central Esta carta No valdría Su precio Valdría 100 mil monedas Mínimo Honestamente 150 mil Y lo digo En serio Alternativas Tenemos a Teo Hernández Que es una carta Que también puede jugar En su carta Sif Para que sea El mismo valor Más o menos Que también puede jugar Como central Pero Teo Es mucho mejor Lateral Se lo come vivo A Maele Como lateral Es mucho mejor Lateral Links Está Muriel El caso de Romero También lo pueden meter Por ahí Romero No es una carta Que recomiendo usar Del todo Pero si es un equipo Barato Entiendo que es Una pareja central Es Romero Maele Maele le puede suplir Muy bien Todas las carencias Que tiene Romero Muriel Muy buena carta Muy destacada Y pues bueno Esto es todo Por el video de hoy Los invito gente A que dejen su like A que se suscriban Y compartan Este tipo de videos Para llegar a más gente Por último Tengo que decir Que si recomiendo Este Maele Como lateral No Como central Creo que Deje claro Que si lo recomiendo Para prácticamente Cualquier equipo Al menos que tengan Los dos centrales Sí Con los super top O que tengan Los centrales Más top De esa liga O hablando De la serie Porque evidentemente Este jugador Es para usarlo Con seria Los ninos No son tan buenos Para usarlo Con otros equipos O híbridas A no ser que tengan Los dos mejores Central seria Yo le recomendaría Probarlo Por lo menos La verdad Es que es una carta Muy buena Como central Y pues bueno Como lateral El 0 No lo usen Si lo que No se como lateral X Borrenlo De su lista Así que bueno Gente Es que te salió De hoy Dejen su like Cometidnos Que estoy perdiendo Más videos No olviden Twitter Instagram Y Twitch Que está en la descripción Y hasta la próxima Chau 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 Chau